Hola que tal amigos, soy alumno del canal Maestro Informática Español espero que esté muy bien, en este video les voy a enseñar a como insertar pero previamente descargar una imagen en movimiento para intentar insertar lo que viene siendo powerpoint en alguna presentación, comenzamos para buscar imágenes en movimiento en google tienes que poner en este caso lo que tú quieras descargar, en este caso voy a poner un ejemplo un balón de fútbol americano tienes que poner el título que quieres buscar y ponerle gif las imágenes gif son las que se codifican con movimiento y son las que puedes insertar por ejemplo en este caso vemos este balón como va en espiral este balón vemos como va hasta con lumbre de la fuerza que se lanzó y aquí vemos a este jugador que va a atrapar un pase con movimiento aquí vemos también a un mariscal de campo lanzando lo que es un pase vamos a insertar por ejemplo lo que viene siendo el balón que va en espiral que les puse ahorita, le vamos a dar en guardar imagen se descarga y bueno la guardamos, vemos que tiene extensión .gif porque es imagen en movimiento la vamos a guardar ok, si tú nada más le das en copiar imagen y la pegas en lo que vi diciendo directamente en word al darle la presentación obviamente cuando está ahí, ahí se debería de mover más no vemos que no se mueve lo que tienes que hacer es insertarla de forma personalizada le tienes que dar en insertar, le vas a dar imagen vas a seleccionar la imagen, en este caso la que acabamos de descargar vemos que es extensión .gif, le damos en insertar y aquí cuando aparece obviamente no aparece moviéndose pero ya cuando le damos la presentación le damos en f5 para presentación y vemos que aquí si se va a estar moviendo vemos ahí la imagen que claramente se está moviendo es un balón que va haciendo espiral un balón de fútbol americano y vemos que está en correcto movimiento le tienes que dar insertar no funciona si simplemente la copias y la pegas como con las imágenes jpg las imágenes de otro formato que son sin movimiento en este caso y cuando no está la presentación pues no se está moviendo me ha tocado ver algunas que si se mueven pero normalmente se mueven ya cuando se ejecuta la presentación con diapositivas con f5 bueno muy sencillo como quiera siempre verifiquen las imágenes normalmente todas las que son en gif tienen movimiento pero hay que checar hay algunas que no pero son contadas la mayoría si se alcanza a mover como ven aquí espero les haya servido les haya gustado ven todas se están moviendo con estas imágenes se personalizan muy bien las presentaciones y les funciona muy bien para sus exposiciones para sus clases etcétera para cualquier institución que la requieran espero les haya servido y les haya gustado una herramienta de powerpoint les saludo a su maestro de español informática saludos ánimo y que estén de lo mejor nos lo encontramos en videos posteriores saludos a todos para suscríbete para suscríbete